Isofotón, ¿les suena? Isofotón, ¿a que no? Bueno, pues Isofotón es una empresa andaluza, claro, hay un escándalo ahí montado, bueno, uno de los múltiples escándalos, son 40 millones o 50 o, no más, más 80 millones, los que de subvención la recibieron que desaparecieron. En esa empresa, pues claro, era la época de Griñán, la época de Susana Díaz, como número de don Seguriñán, un sobrino de Felipe González, en fin, estaban ahí todos. Y lo característico, ya la corrupción ya no es característica porque es generalizada, ¿no? Fue lo que es uno que, por ejemplo, esto es más que la Gürtel, solo esto Isofotón. Y la Gürtel se estuvo durante, y se sigue, ahora con la última sentencia del Supremo, la confirmación, vamos, la confirmación, la última sentencia del Supremo, pues se sigue hablando, y vamos, son por 10 años, hablando de la Gürtel todos los días, de Isofotón, no salen los medios, o sea, que no lo vieron ustedes, pues debe ser como el doble que la Gürtel, solo eso, no digamos ya los seres, y todo eso, que son 700 millones, 800 millones, son 15, 20 veces más que la Gürtel. Pero claro, estamos en un régimen socialista, en un régimen totalitario, y sus escándalos que son monstruosos y constantes, pues no salen de los medios, porque claro, los medios reciben generosas ayudas, por no decir otra cosa, del gobierno.